¡Hola, Pati! Buen día, bienvenido, bienvenida. ¿Listos y listas para recorrer toda la provincia de Buenos Aires buscando la identidad bonaerense? Así es, aquí estamos, hasta las 11 de la mañana a través de la pantalla de Canal 9 para decir que somos bonaerenses, para compartir un recorrido por la provincia y también para pasarla bien. Exactamente, un programa con buenas noticias, ustedes ya lo saben, que recorremos toda la provincia de Buenos Aires junto a ustedes, que se están levantando. Buen día. A vos sabés que yo me levanto la mañana ya preparada y que de buen humor, sabiendo que vengo a compartir con vos, con todo este maravilloso equipo de producción y con ustedes, con un viaje lindo por toda la provincia de Buenos Aires. Y yo estoy muy contento porque ya está terminando el año, señores. El próximo programa, el sábado que viene, van a pasar dos cosas. Primero que va a ser mi cumpleaños. Y segundo, que al otro día arranca el Mundial. Arranca el Mundial, termina el Mundial. Viene Papá Noel y termina el año. Ya está. Este es el último día del año casi. Tenemos un mes de cumpleaños. Sí, a pleno. Porque cumplís vos, cumplo yo. Exacto. Cumplo un montón de gente, sagitarianos y sagitarianos. Y vamos a estar metidos en la fiebre del Mundial y nosotros vamos a tener una manera especial. Si me siguen, nosotros vamos a ser hinchas solamente de los jugadores que son de la provincia de Buenos Aires. Dale, me encantó. Vamos a armar un equipo. Encima yo estuve viendo ahí un montón. En Dibu, por ejemplo, de Mar del Plata. Exacto. Rodrigo de Poles de Sarandí. Lautaro Martínez de Bahía Blanca. Bueno, toda gente de la provincia. Así que hoy me traje uno que no es de la provincia. El último día lo tengo a Messi. De Violeta. De Rosario. De Violeta. Y encima de Violeta. Así que nos va a acompañar ahora en la previa del Mundial. Y hoy un montón de cosas, Lupe. Plantel, buena grenza. Acordate que lo vamos a hacer. Y hoy tenemos un montón de cosas. Algunas de las cosas que vamos a vivir en este programa, en esta hora que tenemos junto a vos, son estas. Mirá. Así es. Somos buenarenses. Hoy te lleva a visitar el Festival Chacinar en Tandil. Una fiesta de los productores de productos porcinos que hicieron el salame más largo del mundo. 183 metros. Te mostramos también la reconstrucción de una escuela ubicada en Estaciones Tomba que estuvo cerrada durante 25 años. Y compartimos obviamente la alegría de las alumnas, los alumnos, los padres, las madres y los docentes también, claro. También nos vamos a ir a Miramar, donde aparte del bosque energético que a mí me encanta, hay una escuela orquesta con chicos y jóvenes que se conectan con la música. Es un orgullo de Miramar y va a estar aquí en Somobonarense. ¿Y sabés qué? ¿Sabés lo que se viene? El vino de Laco. Mirá, aguante Berizo. De la ciudad exactamente de Berizo, que crece día a día. Mirá, ahí tenemos algunas de las imágenes que vamos a compartir en un ratito. Y también una pyme de Pilar. Vamos a conocer de la provincia al mundo. Exporta a más de 50 países sus productos de laboratorio. Fue elegida como una de las mejores empresas del país y la vas a conocer aquí. ¡Claro! Obviamente también queremos conocerte a vos. Si tenés ganas de comunicarte con nosotros, te metés en las redes sociales. Ya sabés, en Instagram estamos como Somos Bonaerenses. Lo mismo en Facebook, pero en Twitter no. En Twitter no, porque Somos Bonaerén. Bien, ojo ahí, si no buscás, cortito y del pie. Y recién lo mencionabas vos. Nosotros en algún momento te habíamos hablado de la torta frita más grande del mundo. ¿Te acordás? Si seguís este programa, ¿te acordás? Si no te lo cuento otra vez. Este es un programa de récords. Es en el cine, es Bonaerén. Te voy a cuento. La más grande del mundo, ¿y ahora qué? La más grande del mundo es de la ciudad de Mercedes. En este caso vamos a conocer el salame más grande del mundo, que también es Bonaerén. ¿Te podés creer? A ver, un segundo. Piensen todos en el salame más grande del mundo. ¡Ojo! Listo, ese es el que ustedes piensan. Ahora vamos a ver el que se puede comer. 183 metros de largo. Obviamente esto es en el marco del festival Chacinar que se da en la localidad de Mercedes. Y adivinen qué, somos bonaerenses, pues. En Tandir, en Tandir, el salame en Tandir como el que pensé yo. Exacto. A verlo. A ver. Estamos en la cuarta edición del festival del salame y del cerdo tandilero. Y estamos en la segunda jornada de lo que es el festival más popular. Donde tenemos todo tipo de muestras gastronómicas relacionadas con los productos que se pueden hacer con el cerdo. En el día de ayer volvimos a recuperar para nuestra ciudad el récord del salame más largo del mundo. Con más de 183 metros. Y en el día de hoy vamos a tener varios espectáculos en el escenario. Y además vamos a estar premiando a los mejores atadores de Tandir que se animaron a competir con los especialistas. Súper felices y contentos. La verdad que fue un día muy lindo para nosotros los productores de Chacinado. Porque logramos batir un récord de una marca que veníamos buscando. Y que este año nos habían arrebatado de alguna manera. Así que la recuperamos. Estamos contentos por eso. Nos pasó hoy, viste, cuando hacíamos la degustación del salame más largo. Lo que quedaba contento porque el equipo de los chicos de Aportal, los pequeños productores porcinos, han trabajado mucho. Han hecho un fogón increíble con cosas riquísimas. Veíamos muchísima gente de afuera, de la zona, que había venido a recorrer por el día. Y vamos a venir a conocer un poco el festival Chacinar. Lo que hablamos siempre es que estos festivales refuerzan la identidad productiva. Que tiene que ver con lo que en una región o en una ciudad genera fuente de empleo. O sea, tenemos fábricas que exportan a Perú, a Paraguay, a Brasil, a Colombia, a Rusia. Entonces, de alguna manera esto es como un espacio donde la economía de Tandir se puede desarrollar. Y por lo tanto, nuestra sociedad. Llegué sin saber, sinceramente, vine a buscar a mis primos y me encontré con esto. Así que nada, pasándola genial, hermoso. La verdad que hay un montón de stand, de comida, cerveza muy rica, artesanal, divino. Y está muy bueno. Es para divertirse un rato, conocer gente. Está muy bueno, está muy bueno. Conocer pico. Sí, también. Hay de todo, está muy bueno. Este tipo de festivales, estos eventos, lo que permiten es que se den a conocer nuestros productos. Y que lleguen a todos en su mesa. Que todos puedan comer porque incluso son de precios accesibles. Materia prima de calidad y precios muy accesibles. Y esto es un evento muy lindo para Tandil y atrae mucho público. Hay mucha mano de obra atrás de eso. Y para los productores es una buena oportunidad de mostrar su trabajo. Chacinar es sumamente importante para poder dar a conocer. Tandil está recibiendo mucho turismo y esto hace que se conozcan los productos en todas partes. Este fin de semana, Chacinar, trajimos una cerveza especial que es la Yusipa. Tenemos una cerveza premiada que es la American Yusipa. La gente les gusta y la lleva. Salamín, cerveza, es una combinación perfecta. Todo lo que es promoción de turismo, del acceso libre, que la gente pueda venir libremente. Que tenga el gasto de pasar un momento, que se toma una gaseosa, un licuado. Y se hace una comunidad. Y a veces hay clientes que siguen los lugares, siguen una cerveza, siguen un sándwich. Así que está bueno eso. Siempre agradecidos y siempre sorprendidos del acompañamiento de la gente, no solo de Tandil, sino como vos decís, de toda la región. Y de aquellos turistas que eligen Tandil también por múltiples motivos todos los fines de semana. Nos llena de orgullo y de emoción y nos da fuerza como para seguir pensando en nuevas ediciones del festival que sean superadoras de cada una de las ediciones que hacemos todos los años. Tremenda esa imagen. Es que mirá, ahí está, justo, ¿no? En el momento que lo van llevando, vos decís, porque si estuviese todo estirado, digamos, serían casi dos cuadras. 183 metros es un montón. Fijate cómo lo van llevando ahí medio espiralado y lo van midiendo metro por metro, porque de verdad, viste que en un momento decía, pudimos recuperar. Es como un récord que alguien tiene que certificar. A mí me tocó alguna vez estar cerca de esa fiesta, al toque después de que lo miden, con una escribana, con todo, lo cortan y lo prueban ahí en el momento. Y ese pedacito que después está a la venta, tiene la certificación que fue parte del salame más grande del mundo y para mucha gente es muy importante tenerlo y aparte mantiene la calidad a pesar de ser tan largo. Totalmente. Más de 183 metros de largo y una tremenda fiesta en la localidad de Tandil. Bien, saludos a la gente de la cerveza, ¿no? Que ustedes saben, yo soy sommelier de birras, así que algún día iré. Y Tandil ya se llamaba, ¿no? La que estaban, la Juicy Ipa decían que estaba buena. La Ipa, sí, sí. ¿Cuál es tu preferida? La Ipa. La Ipa también. Bueno, y pa' qué te pregunté entonces, no, si ya sabía lo que ibas a decir. Por Dios. Estamos muy graciosos, Osito, perdoname, perdoname. Bueno, seguimos, vamos a la próxima. Sí, vamos a conocer ahora otra de las empresas que cuentan con el apoyo de Fogaba. Fogaba es un programa de la provincia que hemos hablado más de una vez aquí en nuestro programa porque es el Fondo de Garantías Bonaerenses. Es la posibilidad que tienen algunas pymes, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas también de contar con un apoyo de la provincia que permita crecer. En este caso, vamos a conocer una pyme que se llama Betson. Empezó siendo muy chiquita, le da laburo a mucha gente y el 90% de lo que fabrica se vende a 50 países del mundo. Tiene productos veterinarios con mucho conocimiento. Conocé la historia de Betson aquí en Somos Bonaerenses. Betson se dedica plenamente a avicultura y cerdos. Hoy cuando decimos hacemos fármacos estamos toda en la línea de antibióticos que es con esta fórmula que sacamos al mercado como una innovación. Por eso también fuimos premiados como innovadores en el mercado porque no existía en el mundo el uso de fosfomicina en la avicultura y Betson fue el primero en llevarlo al campo. Y también hacemos aditivos alimenticios. No empezamos como farmacológico en lo que somos hoy sino empezó como un laboratorio de biológicos. Esto comienza como una aventura de dos amigos o de dos familias amigas la familia Colussi y la familia Romano. El doctor Colussi había vuelto de Francia, trajo la cepa de la 9R y de ahí sacamos la elaboración de la vacuna contra antiposis aviar. Ese proyecto ganó un premio en la Universidad de La Plata. La vacuna dio buenos resultados y salimos al mercado. El diferencial que tenemos de cuando empezamos a hoy es que exportamos y eso hace que sea una pyme distinta. Betson hoy exporta casi el 85% de su producción con pocos productos pero muy innovadores hemos conquistado el mundo porque estamos en los cinco continentes. Eso también hace que sea muy distinto salir desde un lugar tan chiquitito como la lonja Pilar, salir al mundo. El Fogava lo que nos da a nosotros es el acompañamiento con la flexibilidad y la facilidad de poder acceder. Uno de nuestros depósitos fue comprado con créditos del Fogava. También compramos equipamientos, vamos creciendo de a poquito. Tenemos mucho movimiento en todo lo que es investigación y desarrollo. Entendemos que al mercado hay que seguir buscando variantes, cosas nuevas. Todo lo que vamos incorporando nosotros no lo buscamos en reemplazo de las personas sino buscamos en la ampliación de la empresa. Hoy seguimos adelante y creyendo que siempre los tiempos que vendrán serán mejores. Depilar al mundo, Lupe, como decíamos. Una empresa que empezó como un emprendimiento familiar. Mucho conocimiento, alguno que casi escapa a mi entendimiento, no tengo idea exactamente qué es lo que hacen pensando, diciendo el desarrollo de productos veterinarios a partir de lo que estudian y Fogava que está allí alentando el conocimiento y la exportación de una empresa argentina que es Orgullo Bonaerense. A pleno. Y de Pilar, ¿saben a dónde nos vamos? ¿A dónde? Nos vamos a Estación Estomba, una pequeña localidad del municipio de Torkins donde allí se está reconstruyendo una escuela que por 25 años estuvo cerrada. Imagínense la alegría y el orgullo de toda la comunidad. Así que la vemos, miren. Estamos en el edificio de lo que es la ex escuela número 5 de Estación Estomba. Esta escuela funcionó hasta hace aproximadamente 25, 26 años y actualmente se decide reconstruir esta escuela y trasladarla a lo que es este paraje. Lo que estamos viendo ahora es todo el edificio en obra. Se va a construir un aula, se va a construir un depósito, se va a construir una cocina y los baños. La comunidad educativa de la escuela número 8 está compuesta por padres que trabajan en el campo, son peones rurales, y las niñas son todas mujeres las que concurren ahora con muchas ganas de aprender. Tenemos idea de que quieren venir más alumnos a la escuela. Yo creo que ellos, como todos, se merecen el poder tener acceso a una educación. Y para mí hay muchos sentimientos y emociones encontradas porque, bueno, yo también fui una niña que se crió en el campo. Si bien por ahí no fui a una escuela rural, pero bueno, la idea es poder brindarles a ellos lo mejor. Paraje, estomba, qué hermosa localidad y qué orgullo, ¿no? Y toda la comunidad feliz, ¿no? Estaba pensando, digo, siempre es una buena noticia, ¿no? Hay varios programas de la provincia que tienen escuelas nuevas. En este caso, Escuelas a la Hora está reconstruyendo escuelas que existían y que en algún momento alguien decidió que no existan más, ¿no? Lo loco que es que, en general, cuando se habla de escuelas rurales siempre se habla, ¿no? De la abnegación de las maestras, de lo lindo que es la posibilidad de llevar educación a hijos de gente que trabaja en el campo, que quizás no puede llegar a las zonas urbanas. Y en este caso, hacía 25 años que no funcionaba. Y allí está reconstruyéndose a partir del año que viene. Y también cómo le facilitas la vida a todos y a todas que están fuera de las ciudades grandes, ¿no? Y que están más en el campo, justamente. Decía, a partir del año que viene se va a ampliar la matrícula de toda la gente de la zona. Así que me encanta el número de la escuela número 8. Es un número que me gusta. Así que puedan ahí tener buena educación toda la gente de esa zona a partir ya del año que viene. Y también la comunidad involucrada, ¿no? Porque ahí veíamos a algunos paleando y llevando adelante la obra de la escuela. ¿A dónde me llevo ahora, Lupe? ¿Sabés qué desayuné hoy? ¿Qué desayunó? Hoy desayuné frutilla. ¿Y sabés dónde las conseguí? Mirá qué bien, ¿eh? En los mercados bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, donde conseguís precios accesibles, populares. Porque vos compras fruta de estación. Claro. A vos no te gusta cualquier fruta. Vos vas con la estación. El alcaucil, por ejemplo, es una de las frutas de estación. Bueno, verduras, se puede decir, de estación, que realmente las podés conseguir en estos mercados bonaerenses. ¿Sabés qué más podés conseguir? El alcaucil, que es muy típico de la plata. ¿Sabían eso de ahí? De la capital de la provincia. Es párrago, puerro, la palta también está en estación, la frutilla, la cereza, la manzana, la naranja, las bananas. Yo tenía un amigo italiano que la abuela decía porro, en lugar de puerro. Y yo decía, ¿qué es la abuela, eh? Y mamá una vez se confundió por la parada. Y pidió así, y me quedaba mirando medio raro. Bueno, mercados bonaerenses, bajate la aplicación. Qué rico una tarta de puerro, ¿no? Sí, y la tarta de corazón de alcaucil, ¿la probaron alguna vez? O la tortilla de corazón de alcaucil. La que mejor hace tortilla de corazón de alcaucil es la mamá de Cintia, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande y a Cintia también, que se reincorporó. Que en día traía una tortilla, ¿no? Mucha reincorporación hoy en el programa, ¿eh? Le mandamos un saludo a Pipe, a Cintia, mucha gente que estaba como faltando y la tenemos de vuelta hoy aquí acompañándonos. Mercados bonaerenses es una aplicación que te facilita la vida porque tenés precios populares de mano de los productores y productores de la provincia de Buenos Aires. Te bajás la aplicación y te fijás qué días y en qué horarios y en qué lugar podés ir a disfrutar de estos productos que además tenés las frutas y las verduras de estación. Anda a comprarlas. Bien, señores. Nos vamos a ir a la pausa, ¿le parece? Pensando en la tarta de alcaucil, ¿qué digo? Pequeña pausa, usted haga lo que quiera, después volvemos a poner play y seguimos, dale. La provincia presenta Buenos Aires Crea, un programa de créditos para reforma, refacción y ampliación de viviendas. Se trata de 50.000 créditos accesibles para que más familias bonaerenses puedan vivir mejor. El valor de la cuota no podrá superar el 25% del ingreso mensual. Y según la línea financiera seleccionada, el préstamo se puede devolver en tres o hasta seis años. Las obras priorizadas incluyen arreglos y refacciones en techos, paredes y pisos en general, baños y cocinas. También realización de terminaciones adecuadas, construcción de habitaciones adicionales, adaptaciones para personas con discapacidad y obras que mejoren la eficiencia energética de la vivienda. Buenos Aires Crea. Encontrá toda la información en buenosairescrea.gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires En la Provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. El papá que hace de chofer. Vicky que estrena aula y un 10 en matemáticas. Y la profe que banca la llegada 5 minutos tarde. 100 nuevos primeros días. 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires No te confundas en perder el tiempo. Mirá Salto. Imágenes de la Provincia de Buenos Aires y de la localidad. Así es. Conociendo un poco de Salto empezamos el segundo bloque de Somos Boras Lentes. Conociendo localidades y música de la provincia. Sí, exactamente a través del catálogo Código Provincia con artistas de toda la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo en este momento estamos escuchando Puerto Vlés. No te confundas. Ahí está. No te confundas. Que acá están realmente las buenas noticias de todos los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Claro que sí. Aquí estamos. Bueno, ya sabés, si vos tenés ganas de que tu localidad también esté presente, mándanos fotos, contanos qué ocurre, contanos la fiesta que hay alrededor de tu región, mandando info a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Somos Bonaerenses, en Facebook también y en Twitter. Estamos como Somos Bonaerén. Así nos buscás y nos mandás tu foto. Bien. Mucha gente en el corte me escribió contenta de la sintonía que hay entre mi Messi y tu pelo. Fijate, ¿no? Estamos mimetizados. Sí, estoy contento. Mirá, estoy contento con mi Messi porque ponele, mirá, hacerme acá. Mi Messi. Bajalo un poquito, bajame un poquito. Mirá. Sillón gordo es la panza de Messi, no la mía. Mirá. No. 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 Es decir, yo puedo comer tranquilo que se lo lleva Messi, mirá. Es un Messi que está afilado para el Mundial o no. Depende del resultado, veremos después. Ay, hablando de grandes figuras, tenemos nuestra figura Bonaerenses. Sí, obviamente. Obviamente vamos a pegar nuestra figurita de hoy. Bueno, mirá, en este caso junta dos temas que venimos hablando, porque recién hablábamos de música y de fútbol. Nuestra figurita de día de hoy juega muy bien al fútbol. Ay, no sabía. Tuve oportunidad de jugar alguna vez con él, es como un jugador frustrado, Dizel, también le hubiese gustado, en serio, le hubiese gustado ser jugador de fútbol, muy hincha de boca, pero el asunto es que desde muy chiquitito empezó a deslumbrar con la música y su carrera fue por ese lado, lo sigue haciendo ahora de grande. Es de Luján. Es conocido, que es de Luján, porque nunca se fue de ahí, le gusta decirlo, y vamos a pegarlo a él, a Lucho. Más de una vez me ha tocado presentarlo en festivales, las fanáticas de Luciano Pereira son un mundo aparte. ¿No sabés lo lindas que son? Lo siguen a todos lados, seguramente a ellas les gustaría tener esta figurita. ¿Te acordás de cómo era el éxito? Inconsciente, inconscientemente estoy pensando en ti, ¿se acuerdas? Tuvo un montón, a mí me gustaba el vestido colorado, la pochera colorada, había un montón, en serio. Aguante Lucho Pereira. Así que mirá, esta es la figurita que seguramente más de una querría tener y nosotros vamos a pegar en el álbum de Sonos Buenas de Dice, mirá. Cuando éramos chicos nos encantaba coleccionar figuritas. Las figuritas siempre traían datos y nos enseñaban además cosas sobre lugares y personajes. Completemos juntos el primer álbum de Fibus de los bonaerenses. Luciano Pereira nació el 21 de septiembre de 1981 en Luján, y desde muy chiquito la música marcó su vida. Con solo cuatro años participó de un concurso de canto en ATC, y a los nueve sorprendió a todos en el clásico festilindo en el que fue finalista. Cantar en televisión parecía un juego para el pequeño Luciano que, ese mismo año, se paró frente a Yuya y entonó Solo le pido adiós. Sí, el himno de León Gieco que, diez años después, Luciano volvió a cantar, pero en el Vaticano frente al Papa Juan Pablo II. En 1999, a los 17 años, ganó el Premio Consagración en el Festival de Doma y Folclore Jesús María, y el Premio Consagración en el Festival de Varadero. Un año después, se llevó el Premio Consagración Cosquín 2000. Antes de cumplir 20 años, Luciano Pereira ya era un nombre habitual en los grandes carteles de los espectáculos de música nacional. Apadrinado por el gran Horacio Guaraní, lanzó su primer disco, Amaneciendo, de 1998, en el que mezcló estilos folclóricos y algunas baladas. Su gran éxito fue Soy un inconsciente, ganador de cuatro discos de platino. Inconscientemente estoy pensando en ti, estoy bloqueado. Cuando Diego Maradona se retiró del fútbol, eligió a Luciano para que cantara el himno nacional en la bombonera. Hace diez años pasó por una situación grave de salud que lo tuvo diez días en coma farmacológico. Se recuperó y volvió a la música con todo. El amor de sus fans en toda América Latina hace que llene teatros, estadios y convierta cada actuación en una fiesta. Luciano Pereira, cantor bonaerense. Tremendo, tremendo, Luciano. Aprender los encendedores. Vestido rojo era la que decía yo, me salió pollera colorada. Le mando un saludo a Luciano, me gustó recordar ahí cuando cantó el himno en la despedida de Diego. Yo me lo encontré hace poquito en la inauguración del mural que se hizo para el cumpleaños de Diego. Estaba Luciano ahí, me lo crucé ahí, así que le mandamos saludos. En el polémico estuvimos, viste, en el de Canning, que se habla de ese complicado, pero ahí estaba con toda la familia de Diego porque es muy cercano. Diego lo quería muchísimo a Luciano Pereira, como lo queremos nosotros también y por eso lo pusimos así. Tiene ya su lugar en el álbum de Somos Bonaerenses. Exactamente. Y ahora nos vamos, ¿sabés a dónde? A Miramar, a la localidad o al municipio, mejor dicho, de General Alvarado. Porque allí a nosotros y a nosotras que hacemos este programa cultural, nos gusta la música y está bueno resaltar justamente cuando se acompaña a través de las comunidades el crecimiento musical de pibes y pibas y también adolescentes en este caso. Vamos a conocer la Escuela Orquesta Musical de esa localidad, en donde además de acompañar el crecimiento musical de pibes, de pibas, de adolescentes, además se hace un trabajo social muy importante. En este caso ha crecido tanto el proyecto que han llegado a tocar con la Delio Valdés. Y una cosa importante a destacar es que a partir del apoyo de la Fundación Banco Provincia se le ha apoyado con instrumentos que no solo usan en la escuela, sino también se pueden llevar a sus casas para seguir practicando. Bien, seguir practicando, tenerlo en la mano siempre, siempre con que practicar. Así que escuchamos y vemos justamente esta hermosa historia de esta localidad. Mirá. Quiero que se cumpla Estamos en Miramar, General Alvarado, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. El objetivo es formar a los pibes y a las pibas en instrumentos de orquesta. Tenemos los talleres de fila, digamos, violonchelo, violín, viola, contrabajo, trompeta, trombón. Y después hacemos el espacio del ensamble. La orquesta se inició allá en el 2014 con solamente 14 chicos. Bueno, ahí creo que tienen cerca de 40 y pico. Un, dos, tres, ¡vamos! El objetivo es formativo y también de cierta contención sociocultural. Morita pidió un violín hace como tres años y no sabía dónde llevarla. Encontramos este huequito, están practicando, se pueden llevar los instrumentos. Y esto es mágico y emociona. Yo estoy lavando los platos y me tocan el violín. Es como mi vida. Me siento muy bien acá. Porque acá vengo a aprender lo que me gusta. Este proyecto que es muy importante y que a muchos chicos lo formó. Tocaron en el Teatro Colón de Mar del Plata. Tocaron con la Delio Valdés en el lanzamiento de temporada del año pasado. Y todo eso a los chicos los va nutriendo. Tenemos chicos que tienen 6, 7 años de estudio. Están a tiempo de empezar otros proyectos un poquito más profesionales. Toco el violonchelo desde los 9 años. La orquesta está buena. Es un lenguaje más para compartir con otras personas. En el que no es salir a hablar, sino que con ya pasarse una nota o algo, tenés un momento para compartir con otras personas. Y yo me veo en la música. ¿Qué más pienso seguir? Ellos los sacan mucho de la calle porque después de la escuela andan en la calle. Y este es un lugar contenido para los niños, para los adolescentes. La verdad que es muy lindo cuando tocan. Te hacen sentir muy bien, orgullosa de ellos. A mi papá se le ocurrió que yo viniera acá. Y de ahí me dediqué a aprender la trompeta. Como todo uno se siente como en casa. Pero más libremente en que yo me podíamos expresar más ante la música. Tenía pensé hacer otra cosa, pero bueno. Decidí cambiar para hacer música también porque es lo que a mí me gusta. Y bueno, yo me quedé hasta ahora para la música. Aprender la concentración. El estar dispuesto a ayudar al otro. Chicos más grande le enseñan a los más chicos. Es una oportunidad que tienen de usar un instrumento de cámara. No hay en cualquier lado este tipo de enseñanza y es gratuita. Y además tienen la posibilidad de tener el instrumento acá. Mi hijo más grande y troca el contrabajo. Y usa el de acá, de la orquesta escuela, porque es imposible comprarlo. Les prestamos los instrumentos a los pibes. Los pibes se los llevan a la casa. Hacemos un comodato. Entonces es importante contar con ese material. Este año abrimos una cátedra de trompeta y trombón. Conseguimos algunos instrumentos como para arrancar. La afluencia de pibes fue muchísima. Recibimos una donación de la Fundación Banco Provincia. Sumamente importante. Recibimos trompetas, trombones y algunos violines. El apoyo fue fundamental. La música te lleva a otro nivel. Te libera la mente. Te saca de todas las cosas malas que existen en el mundo. Es algo que me emociona. Es un orgullo. De pie el aplauso, ¿no? Impresionante. Muy bien. Muy bien por toda la gente ahí. Yo les dije que era una hermosa historia y que se iban emocionando. De la Escuela Orquesta Municipal de Miramar. La emoción de los padres, de los chicos que encuentran en la música. Como decía alguna de ellas ahí, la posibilidad es pesarse también, ¿no? Sí, realmente. Sin hablar. Compartimos una nota y ya estamos compartiendo. Te saca de todo mal, decía algo así increíble. A pleno. Bueno, es un ejemplo que se viene replicando. Hace poco me tocó presenciar algo parecido que se hace en Belizo también. Que encima se juntaron con payadores, con raperos. La música une muchísimo. Y la posibilidad que da la Fundación Banco Provincia de que se puedan llevar el instrumento a la casa. Y que se pueda seguir ensayando y practicando cuando no están en la escuela. Le suma seguramente muchísimo a todos los chicos allí de Miramar. Así que felicitaciones a los chicos y a los padres que están ahí bancando y emocionando siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, y en este caso seguimos hablando de alegría de jóvenes. Porque en este caso están los viajes de fin de curso de la provincia de Buenos Aires. Que permite que muchos jóvenes... Nosotros podríamos hacer un viaje de fin de programa, ¿no? Cuando termine el año, ¿no? Estaría bueno. Vamos todos. Ojo ahí a los turismos. Una especie de egresado bonaerense de hacer lo nuestro. Bien. En este caso, jóvenes se van a algún destino de la provincia de Buenos Aires para conocer ese lugar. Pero además de esto de pasarla genial en estos viajes de fin de curso, el turismo se activa, la economía de esa localidad se activa y además crecen los puestos de trabajo. En este caso vamos a conocer la alegría, van a ver ahora, de los pibes y pibas que se fueron a la ciudad de Mar del Plata. Qué lindo. Es una iniciativa de la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires de regalarle un viaje de fin de curso a todos los chicos que están terminando y que genera hacia el turismo de toda la provincia, el turismo interno, muchísima cantidad de empleo y posibilidades. Hay chicos en Mar del Plata, en toda la costa atlántica, de San Clemente hasta Montehermoso. Hay chicos en la Sierra, en Tandil, en Sierra de la Ventana. Hay chicos en San Pedro, hay chicos en El Tigre. Realmente el turismo interno de la provincia de Buenos Aires es muy favorecido por esta clase de iniciativas. Estamos disfrutando del viaje, llevamos a Nasher recién, recién, muy contentos. Para todos los colegios, para los que no pueden disfrutar de un viaje egresado como el Bariloche, venir acá, un golazo. Nosotros somos de Quilmes y nada, vinimos todos en los micros, el viaje excelente, disfrutando entre todos y con buenas expectativas. Me parece una experiencia increíble, hermosa, que me han dado para poder compartir con ellos. Y bueno, me parece también que está muy buena la idea esta del gobierno, de poder que los chicos se puedan integrar y compartir este viaje, que para muchos por ahí es imposible hacerlo. Todos los viajes duran, es un transcurso de tres noches, los chicos salen desde su localidad, viajan en vía terrestre, en micros, hacia las localidades de destino y están durante tres noches alojados en diferentes hoteles de cualquiera de los puntos jurídicos que yo les nombré. Y hacen actividades diurnas, actividades nocturnas, como un verdadero viaje egresado. Primero conocen el mar, que eso es fabuloso, tener la posibilidad de una provincia con tanta línea costera que los chicos de la misma provincia conozcan el mar. Y después hay un montón de chicos que es la primera vez en Mar del Plata. Para nuestra ciudad es fabuloso tener la carta de presentación desde tan chiquititos y después la gente que vuelve. El objetivo más grande es pasarla bien, disfrutar y tener una experiencia así, más en el último año y últimos meses. La verdad que es una experiencia muy buena, estoy muy agradecida también, me parece que es una experiencia más para tener, que hoy hay que aprovecharla. Es una experiencia nueva por llamar de plata, no conocía. Está lindo disfrutar con compañeros, porque descubrí experiencias nuevas, conocí gente. Están felices todos y hoy que están acá se notan la cara. Bien, señores, una excelente idea que tengo entendida, nació en pandemia, ¿no? Corríjanme, porque fue el momento que muchos chicos quizás no podían, no habían podido tener su viaje egresado. Se hizo para que puedan tener y también para aquellos que quizás no tienen, eh, son caros los viajes, los típicos de la noche. Y me tocó hace poco de primera mano ver esa alegría. Elijo a una amiga, lo vi volver. O sea, de uno de estos viajes, feliz, contento, así que hay que estar atento para aprovecharlo y seguir. Me acordaba recién de cuando se hacen las banderas para llevar a los viajes de egresado. Y además, lo que les decía recién, además de la alegría de los jóvenes, se activa el turismo de esas localidades fuera de temporada, se activan los puestos de trabajo y es activar, obviamente, la economía de esa localidad. Que gana ir a Mar del Plata, ¿no? En este caso, o a cualquiera de los lugares de la provincia a donde están yendo los pibes. Y también hay un montón de lugares en la provincia a los que pueden ir ustedes, si siguen nuestra agenda, Lupe. Sí, exactamente. Siempre les decimos que se agaje en la aplicación Recreo, por ejemplo, que es muy fácil de bajarse. Si quieren, la pueden buscar, recreo.gba.gov.ar. Y además, nosotros les mostramos algunas de las actividades que pueden ir este fin de semana. Mirá. A ver, ¿a dónde? Por ejemplo, si estás cerca de Villarino, en Médanos, estamos de fiestas nacionales porque está la 56ª fiesta nacional del Ajo. Y si no vas, a joderse. Mirá, muy bien. Hoy, mañana, desde las 8 horas, en el predio del Ferrocarril de Médanos. Allí habrá desfiles de carrozas, actuaciones de Jorge Rojas, Emanuel Jorviler, los caligaris, entre otros, además de artesanías, cantinas y food trucks. La Nazo. Y si no, en general, la acera. Está en la séptima fiesta nacional del Pato. Mirá, la mía. Hoy, mañana, desde las 10 de la mañana, en Campo de Pato. Van a poder disfrutar la competencia de Pato. Jugué alguna vez, ¿eh? Soy muy bueno. Bueno, espectáculos musicales con Yamila Capune y la cuartetera. También van a estar las finales, entregan los premios, todo eso allí en Las Heras. Y si estás en San Antonio de Areco. Ahí también hay una fiesta que está la 83ª fiesta nacional de la tradición. Esto es hoy y mañana en el predio del Parque Criollo. Recordemos que el jueves 10 fue el Día de la Tradición, así que por eso hay tanta actividad gauchesca este fin de semana. Es la festividad criolla más antigua, la de Areco, el acontecimiento más importante para ese pueblo. Y hay de todo, desfiles, destreza criolla, almuerzo, todo allí en el Parque Criollo. Exacto. Y estamos de fiesta, ¿sabés por qué? Porque está la 15ª fiesta provincial del Cordero Costero. Hoy y mañana en Mar Chiquita, en Mar de Cobo, exactamente en el predio de la ruta 11, kilómetro 487. También en el marco del Día de la Tradición va a estar la degustación del Cordero Costero, elaborado a la vista por expertos asadores, gastronomía para todos los gustos, espectáculos musicales y la entrada es gratuita. Exacto. Si no en Coronel Rosales, Pehuenco, la 5ª fiesta provincial de la comida al disco Amar y Campo. Hoy y mañana desde la 1 de la tarde, Plaza Carrasco. Aguante, Pehuenco, hay un gran evento allí, cocina al disco, pesca, actividad rural, clases abiertas de cocina, degustaciones y espectáculos con entrada gratuita. A pleno, ¿eh? A pleno. Que uno no sabe dónde ir, la verdad. No sabés, pero si vos... Tanta información que uno no sabe dónde ir. Y si, por ejemplo, la facilito así, te bajás la aplicación Recreo, que acá la tenés, acercás el celular, te la bajás, inmediatamente no ocupa nada en el celular y te fijás los días, los horarios, qué fiestas, podés planearla con tiempo. Si no, entras a recreo.gba.gba.ar y ahí te fijás todas las actividades de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bien. Le puedo mandar un saludo a mi amigo Walter Keijero, el periodista deportivo, estuvo conmigo ahí encerrado en el hotel, que me dijo la semana pasada que vio el programa y se bajó la aplicación. O sea, hizo eso, lo que decíamos, lo hizo y me mandó un mensaje diciendo, te acabo de hacer caso. ¿En qué? Le digo. Se bajó la aplicación. Muy bien. Así que saludos para Walter desde acá. ¿A dónde vamos, Lupe? ¿Vamos a corte? ¿Hay pausa, no? ¿Hay pausa? Sí, mirá, no me gustan las pausas. Hacete el matecito, que ahí venimos, ahí venimos, ahí venimos. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires, tenemos una re provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés traer tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital. Tu caja de ahorros y una tarjeta de crédito. Es gratis. Cuenta de NEI 3 a 17. Banco Provincia, 200 años. Qué lindo empezar este bloque con las localidades de los 135 municipios, con estos hermosos paisajes. Qué ganas de mojar las patas hay. Ahí, mirá, en Guaminí, qué grande Guaminí, una de las localidades que engalana este último bloque de Somos Buenagreses junto a Saladillo. Sí, y suena música del catálogo Código Provincia, Evelyn Garrido con No lo arruines. Eso es lo que me dice a mí nuestro productor siempre antes de empezar el programa. Tenemos un programa, no lo arruines, por favor. No lo arruines, por favor. No lo arruines, nos dicen. Hablando de arruinar, ¿puedo saludar a nuestro camarógrafo, el peor que tenemos acá, el de la grúa, el colo? ¿Cómo anda, colo? Bien. Le quiero solidarizarme con el colo porque es el más bardeado de los camarógrafos. Y es el que hace el trabajo duro, ¿no? Siempre le dicen algo, no voy a repetir lo que le dijeron en el corte anterior, pero yo te banco, colo igual. Y saludando al colo, aprovecho y saludo a todo el equipo técnico de acá de Canal 9, que nos trata bárbaro, Lupe, todas las veces que venimos. También está Cintia, Esteban, Martín, Noe, todo, Cami, todo el equipo de la pipi que se acaba de incorporar. Esa es nuestra producción también. Un día vamos a hacer un partido, ¿no? Producción contra equipo técnico, ¿sale? ¿Sale esas cosas? No. ¿No? Yo soy muy competitiva, me pongo mal cuando juego a cosas. Nuestro productor es general, institucional, no sé qué, quiere jugar al squash. ¿Quién juega al squash? Yo te banco, Martín, te juro, te juego al squash, ¿eh? Pero me encantó, hay que sacar la palabra squash. Yo como el pato, jugar al pato también. El pato es el deporte tradicional del país, sigue siendo, ¿no? Yo te juego a la canasta, si quieren. La canasta, tranqui, te juego. Bien, podemos hacer unos Juegos Olímpicos totales. Bueno, ustedes se pueden sumar también si tienen ganas de proponer que se juega en su localidad. En nuestras redes sociales nos cuentan, Lupe. Sí, en Instagram estamos como Somos Bonaerenses, en Facebook también y en Twitter estamos como Somos Bonaerenses. Y acaso tú usas esa red social, ahí nos podés encontrar. Y además de encontrarnos, nosotros les contamos hace un ratito que tenemos muchas actividades en los 135 municipios para que vos puedas disfrutar en familia, solo, con amigos, con amigas, para que digas, bueno, este fin de semana tengo ganas de hacerme un viajecito y puedas elegir la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo lo haces? Bien, hay más opciones, entonces, vamos a ver. Hay más opciones. ¿A dónde me quieren llevar en este caso? ¿De fiesta a dónde, Lupe? A Cañuelas, a Uribe la Rea, está la décimo segunda fiesta de la picada y la cerveza artesanal. ¡Haciendo, ¿no? Para mí. Hoy y mañana, desde las 10 de la mañana, en el predio de la Sociedad de Fomento de Uribe la Rea. Así, productores de la región van a exponer en el patio cervecero y patio de comidas distintas, obviamente, fiambres, quesos embutidos, ferias de artesanía y espectáculos gratuitos. Y si no sabés dónde te vas, a Florencio Varela, porque hay planazos, hay planazos, hay que decirlo. Fiesta de la identidad productiva e industrial varelense, obviamente, hoy y mañana, desde las 12, en el parque recreativo. Bien, hay que vestido de amarillo y verde como el halcón. Hay productores hortícolas, frutilleros, apicultores y horticultores. También emprendimientos locales, gastronomía, artesanía, va todo ahí expuesto con entrada libre y gratuita. Lindo paseo te podés hacer ahí. Y en Bransen, en Olidén, en la quinta fiesta de la Galleta de Campo, mañana a las 11 de la mañana, en Olidén, kilómetro 77, Pato. Sí, allí la Galleta de Campo va a estar elaborada a horno de leña, es la protagonista del evento. Además, hay predio gastronómico, espectáculos en vivo en el marco de los festejos por el centenario de la panadería. La Olidense, que es un clásico allí. Clásicas, y también nos gusta la cultura. Ustedes saben que tenemos también paseos en ese sentido. En este caso, una noche en los museos. Me encanta este plan. Hoy, desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche, diferentes museos e instituciones, obviamente, culturales, provinciales, abren sus puertas. Así es, luego de 7 años, vuelve la noche de los museos a la provincia de Buenos Aires. El Instituto Cultural de la Provincia prepara este regreso multitudinario, gran evento cultural. Museos y espacios patrimoniales de la provincia participan de esta gran noche. Instituciones que abren sus puertas para que la gente conozca la cultura de la provincia. Sí. Lindo plan. Y Mar del Plata tiene planazos. Además, en esta época del año que el mar está divino, está abrazado, se abraza a saltango. Hoy, a las 3 de la tarde, en el centro asturiano. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, y se extiende hasta las 5. ¿En dónde? En el hermoso Museo Mar. Hoy va a haber actuación de grandes artistas y de jockey, de tango, mirá qué loco. Y mañana, milonga para adultos mayores con participación de orquesta en vivo. Así que ahí va a haber un par de abuelos sacándole viruta al piso, seguramente. No, y bueno, me dijeron jugar al escucho y yo, mirá, ya te has hecho preparado. Mirá qué quería, mirá. Mirá la muñeca, este es el revés de Bion Borges este. Ojo, ¿cuánto hacía que no veían una raqueta así de madera, como la de Vita Cirulai? Hay que hacerle una reconstrucción a esa porque los hilitos están medio ahí, medio medio, te digo. El encordado habría que cambiarlo, ¿no? Es verdad, en ese caso andaría. Bueno, yo te voy a llevar yo a otro lugar ahora, Lupe. Sí, a un lugar que a mí me encanta porque yo soy fan de Berizzo, tengo muchos amigos allí en la Avenida Nueva York, por ejemplo. Lo sé, lo sé, lo sé. Y Berizzo es la capital provincial del inmigrante, señores. Y parte de la cultura de inmigrantes que hay ahí se viene desarrollando a través del vino de la costa. En 2003, algunos productores decidieron recuperar esa tradición que había de españoles, italianos, portugueses, que vivían en Berizzo y fabricar de vuelta el vino con lo que pasa allí en la localidad. Es un vino distinto que ha ido creciendo un montón y ahora lo podemos conocer asistiendo también a los que son el lugar, los viñedos, donde se fabrican. Hay guías turísticas, se puede probar el vino de la costa. Bueno, un equipo adelantado de producción fue a probar el vino de la costa y volvió así. Chin, chin, mirá. La cooperativa de la costa se creó en el año 2003. Lo que es la cooperativa está emplazada en tierras que fueron cedidas en ese momento por el municipio. Es un establecimiento que de a poquito lo están levantando, digamos, a pulmón, ¿no? La cooperativa hoy somos 14 productores, donde, bueno, todos tienen su voz y voto, más allá de que el que aporta mil kilos o el que aporta diez kilos, tienen la misma importancia y se divide equitativamente las ganancias y además los beneficios, ¿no?, de estar asociados. Tenemos una planta con una capacidad de 70.000 litros que ninguno de nosotros la podría tener. Un poco la idea es mostrar el producto que tenemos acá en la zona, un producto típico, una tradición de más de 100 años en el territorio. Se supone que fue traída por inmigrantes de origen español, italiano y portugués principalmente. Y ahí estamos los nietos de esos viejos viñateros recuperando la actividad y continuándola. Más allá de la identidad que tiene Beriso, que es un producto típico inmigrante, la importancia es que genera trabajo. En nuestro caso genera trabajo genuino, una cooperativa. Así que para nosotros es muy importante poder mostrar esto a través de las visitas guiadas que hacemos. Este año recibimos financiamiento de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario. Recibimos una tecnología que a nosotros nos permite controlar la temperatura de fermentación en grandes cantidades, que era todo un problema para sacar un vino de una mejor calidad o más controlado. Dentro de las variedades que ofrece la cooperativa están el tinto seco, que es el clásico vino de la costa, que tiene una acidez muy marcada. Después tenemos un tinto un poco más agradable, que es un tinto dulce. También tiene una variedad de rosado dulce. Tiene vino blanco seco y dulce. Y además hace un fermentado de ciruela. Una vez que los tanques están acá, yo los voy a tener más o menos 40 o 50 días. Esta es una de las partes que lleva también más tiempo. Y ahora estamos apuntando con un producto con uva seleccionada, un vino, se podría decir como llaman las bodegas, de alta gama, donde estamos buscando un público joven. Nosotros hacemos un trabajo recontra artesanal, lo cual, bueno, tiene sus prisos y sus contras. Lleva mucho más tiempo, pero a la vez genera trabajo. Este año se estima que más o menos 25.000 litros se hicieron. Parece que está muy bueno que dentro de la provincia existe este tipo de... Esta variedad, ¿no?, dentro de lo que es la elaboración de vinos, porque de cada región yo creo que obtenés un vino diferente. Y eso está muy bueno. Con el vino de la costa brindamos entonces, ¿eh? Chin, chin, a pleno. Felicitaciones a toda la gente de allí en Berizio que está ahí manteniendo la tradición del inmigrante. Con un vino para probar, ¿eh? Un vino distinto, de verdad, y que tiene identidad bonaerense. Porque el vino es uno de esos lugares donde todo lo que lo compone influye en el resultado. Tanto la uva como el agua del lugar, el clima del lugar. Por eso, si bien nosotros estamos acostumbrados a tomar vinos de Cuyo, el vino bonaerense tiene lo suyo y el de Berizio es exponente de eso. Hay que probarlo, hay que probarlo. Además, dense la oportunidad de probar el vino de la provincia de Buenos Aires. Y vengan a Berizio, vengan a Berizio ahí a probarlo. Exactamente. Está espectacular. En este caso no vamos a tener que ir yo. ¿En serio? Y sí. Pero saben con qué, con música. Va terminando el programa. Va terminando. Vamos a que se metan en la plataforma de catálogo Código Provincia. Músicos y músicas de toda la provincia de Buenos Aires. Grandes músicos con todos los géneros. Rock, reggae, pop, todos los géneros. Punk, todos los géneros que te puedas imaginar. Ahí están con grandes artistas de la provincia de Buenos Aires. Si no, entran a Código Provincia.gba.ar. Y ahí se fijan y se descargan música. Disfrutan de todo el catálogo que tenemos de la provincia de Buenos Aires. Así es, en este caso nos vamos a despedir disfrutando Omar Moreno Palacios que estuvo como parte del programa de Código Provincia. Lo vamos a disfrutar, como decíamos, mientras nos despedimos. Que tengan una hermosa semana el próximo sábado. De vuelta aquí en la pantalla de Canal 9 nos vamos a encontrar para decir que... 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 Somos herenses. Chao. Nadie le dijo que sus manos tienen Todo el encanto de la serenata Que cuando hablan dibujan en el aire Puñas nutillas de magia paraguaya Sus manos buenas, ramos de ternezas Se me hace a veces que tuvieron Se me hace a veces que tuvieron